Música 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 I started like a hustler, no se la de the monster Make it move as a youngster Y usted no sabe nada de mi vida, no sabe a cuando yo iba a partir Tire lo que tire, no me importa lo que diga Fue lo único del barrio que aquí pudo sobresalir Y cuando me toque partir, jefita no llore por mi Fúmense su toque como si estuviera ahí No se la de the cabre si también estuve ahí Dime de lo que eres capaz, te guiso un huevo o quieres más No soy cangrejo, no doy padrás Somos la voz del barrio perro sin hablar de más Si no más, no puedo darle la paz Si quiere paz, tenga su paz Me bailan toda la rata, estoy todos los demás Ando con Eric Chato y Aza sumando Jorel a la cama I started like a hustler, no se la de the monster Make it move as a youngster Make it move as a youngster I started like a hustler, no se la de the monster Make it move as a youngster Make it move as a youngster Make it move as a youngster Gotta make it without a drama Listen to the words that I learned from my mama Stay in school but always broke the rules Hanging out with these fools Smoking weed, that was cool Every day the blood was hot I keep my mind on top Getting chased by the cops If Dallas was a block 45 always cock Fuck the haters that talk I keep it real when I rip They say I used to be a pimp A hundred grand was a tip Talk that shit I get slapped on the lip Ya no es lo mismo, todo cambia afuera Somos mexicanos al grito de guerra Esto no es un cuento, ni leyenda Ni tampoco pa' que se sorprenda Esto es na' más pa' que se ponga verga Yeah Richard Omar Jay Dallas Luis Fins The Green Company Hard target Talento urbano La voz del barrio La voz del barrio I started like a hostler No se late de monster Make it move as a youngster Make it move as a youngster I started like a hostler No se late de monster Make it move as a youngster Make it move as a youngster ¡Suscríbete al canal!